Ay Dios santo la puta madre Hace mucho que no hacía esto Se van a preguntar que mierda hago en la parte de mi celular donde muestro el juego Bueno, resulta que me satúre un poco de aflocho y necesito subir otra cosa Aunque sea por un día Bienvenidos a esta nueva serie del canal La serie consiste en ver básicamente jugar un juego y si pierdo pasar a otro Y ver a ver que mierda tengo acá en mi celular Haceme un petete y cerra el ojete Yo soy virgen No te creo un sorete Te mandas la parte y el culo te parte Te la pongo hoy y te la saco el mar Bueno Vamos a comenzar con aflocho No, 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 concéntrate Velocidad Soy más que rápido, más que veloz Soy un rayo Parece que voy a perder Lógicamente No sé si perdió o no Ya que segunda posición es podio Así que técnicamente gané Pero no en primera posición Sino que gané en otra posición Pero, como dice el dicho Agarrame el bicho ¡HUELA HISTORIA! La puta madre A ver No es tanto lío Literalmente Estereo Madness Es el primer nivel O sea ¿Quién putas muere en Estereo Madness? ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en mi puta! ¿Qué otro juego vamos a jugar? Uy, este hace mucho no lo juego A ver Sí, vamos A ver Sí, vamos Yo voy a mi destino Y voy a ganar Venía por mí Pero con la cara de estapada Hijos de puta Esta perra está loca Estás bien, pendejo Nooo Nooo Irmán La puta madre Fuiste bueno mientras lo duraste Adiós Me siento estafado Uy, este ya está Este, este está violísimo Bueno, hermano ¿Realmente no me gusta que haga videos así? O sea, a mí me gusta porque Aunque me dé cringe Y me dé pena ajena Hace el ridículo Frente a la cámara A otra gente le divierte En parte me gusta Porque es como que Soy yo mismo Entre paréntesis O sea, yo no soy tan tarado Bueno, sí un poco Pero no tanto Bueno, si quieren más Bueno Dejen un gran like Ah, mentira No, no me voy a venir con la Típica frase De YouTube Si les gusta el video Dejen el like Yo no lo estoy obligando con una pistola Por ahora Ajá, se mamó Ah, la cuncha de la lora Anda retrabada Cuando no grabó Hago cosas réplicas Tengo estas fotos De lo que hago Ah, llega la hora de grabar Y hermano Me va todo mal culo El juego se me baja 5 FPS A la concha De tu hermana No soy el mejor Del mundo derrapando Pero hay veces Que salen cosas piolas Dios, hermano Cómo se me la vea Igual gano O sea, no es que Yo sea bueno Sino que El oponente era muy malo ¿Qué jugada fue esa? Literal A ver Oh Doblada, doblada Como le encanta tu vieja No te pases de listo Conmigo, muchacho Gané No sé cómo mierda estoy ganando Pero bueno Gané Hay gente muy buena Pero también hay gente Más mala que yo Así que lo bueno de eso Que no soy el más malo del mundo So si es de gangsters De gangsters No sé cómo Concha Estamos ganando Boludo Literalmente Estoy haciendo todo Por la mierda Y gané Gané la puta madre Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu A ver hermano Ahora sí hermano Mi momento ha llegado Ah puta madre No me acuerdo A ver No me acuerdo Y ya No me acuerdo Emocionado y todo, macho Qué final, épico Es la única que me sé, literalmente No sé otra O te toco la de tu vieja en tanga, hermano Esa está buena, muy buena Toco mejor que tu vieja cuando me la toque, hermano Re ofensivo, amigo Son seis veces mi Después cambia a un, do, re, mi, fa Son la Después cambia a un mi de nuevo Después otro la de nuevo Después dos, dos A ver ¡Sí! Sí, sí, lo comenté ¿Tanto lío para eso? Sí, exactamente Bueno, ahora sí Ya puedo acabar el video Si les gustó el video No sé qué mierda le puede gustar esto Pero bueno, si les gustó el video Dejen un like Y Bye Putos Lo re insultaba hasta en las últimas ¡Suscríbete al canal!